Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos la semana con un nuevo toque de atención de la plataforma Stop Desahucios. Denuncian que algunas entidades financieras están negando a negociar los alquileres sociales. Hay pendientes varios desahucios para esta semana. Mejores noticias nos han dado en el Hospital Reina Sofía. Allí han realizado un trasplante hepático pionero en España. Agentes de la Guardia Civil vigilan desde hoy camiones y furgonetas. Quieren rebajar las cifras de siniestralidad. Así gritaba la plataforma Stop Desahucios a las puertas de una de las sucursales que la Caixa tiene en la capital. Poco después se le sumaban los conocidos yayoflautas. Protestaban porque, según denuncian, la entidad financiera ha roto las negociaciones que se estaban llevando a cabo para conseguir alquileres sociales para familias realojadas. Nosotros volvemos a decir lo mismo. Tenemos unas 160 familias aproximadamente, que son las que están realojadas en pisos de bancos. Y estos desahucios protegen a estas familias siempre que cumplan unos requisitos. Uno de ellos es que sean demandantes de vivienda. Otro requisito es que no solamente sean los mejores vecinos, sino más que tienen que parecerlos. Y están dispuestos a pagar sus alquileres. En esa tónica es cuando protegemos. No protegemos a cualquiera. Habrán unos 500 o 600 realojados en Córdoba y solamente de ellos, en torno a unos 150, están en la plataforma de estas desahucios. El portavoz de la plataforma nos contaba que la Caixa ha decidido hablar directamente con el ayuntamiento, pero ya no les cede los pisos gratuitamente, sino que le exige un alquiler. No estamos dispuestos a pagar un segundo plan de rescate. Por lo tanto, nos vamos a encerrar esta mañana en la oficina de la Caixa. Y ese va a ser el principio de una campaña que vamos a llevar a cabo con otros bancos en los días próximos. Rosas anuncia que hay previstos otros cinco desahucios para los próximos días en Córdoba. Con lo cual, a las familias que viven en esos pisos que han sido existenciales, que no se ha protegido a desalojarla, pues viven en esa situación extrema, junto con los hijos, de que no saben en qué momento, cuándo y cómo lo van a echar. Pero que al final lo quieren echar. El Hospital Reina Sofía ha realizado por primera vez en España un trasplante hepático auxiliar infantil de donante vivo por vía laparoscópica. La paciente es una niña de 12 años con un defecto congénito que se recupera favorablemente gracias a una parte del hígado de su madre. Se trata de un trasplante que se realiza en muy pocas ocasiones porque solo está indicado para dos grupos de enfermedades, en hepatitis fulminantes y en los casos de los que el hígado está aparentemente sano, pero sufre un déficit metabólico que ocasiona una acumulación de sustancias tóxicas. Esas pueden producir a su vez daño cerebral, cardíaco o renal. Este era el caso de la niña de 12 años que ha sido intervenida con éxito en el Hospital Reina Sofía. Ha sido el primer trasplante hepático auxiliar infantil que se ha realizado en España y la donante ha sido su madre. Yo sabía, yo con lo de trasplante sabía de que, ya me lo comentaron los cirujanos, que es un trasplante de un donante vivo, las causas que podía tener, lo que no podía tener, pero yo en todo momento dije, yo me da igual, yo mi hija es mi hija y todo para adelante. Y mi hija es mi hija y vamos para adelante. La intervención se realizó en junio del año pasado, duró 12 horas y en ella participaron 25 profesionales. Durante la operación muy compleja, el equipo estuvo en contacto telefónico con el director del programa de trasplante de King's College de Londres, Nigel Heaton, que es el cirujano con mayor experiencia mundial en este tipo de trasplantes. Realmente su hígado, el hígado de Naira, es un hígado normal, estructuralmente normal y funcionalmente normal, salvo por una sustancia que ella no tiene. Por lo tanto, no existe una necesidad de reemplazar completamente su hígado. Hígado basta con poner un pequeño hígado auxiliar, como su nombre indica, porque le va a ayudar a hacer la función que su propio hígado de nacimiento no es capaz de hacer. Este novedoso trasplante ha permitido a la menor llevar una vida normal, algo que no podía permitirse antes. Ella no podía salir a ningún sitio solamente conmigo, ni de un simple cumpleaños, una vida muy estricta, una comida muy estricta. Siempre vigila, a todos sitios vigila conmigo porque no puedes comer, no puedes comer. Y ha llevado una calidad de vida que es enorme. Para ella es que no se lo crea, no se lo crea. Ella se pone a comer algo y aún me pregunta, ¿mamá, puedo comer de esto? ¿mamá, puedo comer del otro? Una calidad de vida que es como de la noche al día. Atención ahora a los conductores porque la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha puesto en marcha este lunes una campaña especial de control de camiones y furgonetas en las carreteras de la provincia. Tiene previsto vigilar unos mil vehículos. La Guardia Civil de Tráfico tiene previsto realizar controles a mil camiones y furgonetas a lo largo de esta semana. El objetivo es reducir los índices de siniestralidad en este tipo de vehículos que estuvieron implicados en 236 accidentes durante el año pasado. Durante la campaña se van a vigilar especialmente las infracciones más habituales, el exceso de peso, la infracción de los límites de velocidad, los excesos en los tiempos de conducción y el recorte en los tiempos de descanso. También se van a controlar las infracciones relacionadas con el consumo de alcohol, condiciones técnicas de los vehículos, uso del cinturón de seguridad y documentación tanto del conductor como del vehículo. En febrero de 2015 se desarrolló un dispositivo similar en el que el subsector de tráfico de la Guardia Civil de Córdoba controló 906 vehículos. Se formularon 180 denuncias. La distracción, con un 44%, estuvo presente en los accidentes. La salida de la vía y el vuelco fueron la forma más habitual en que se produjeron. El parque de camiones y furgonetas en la provincia es de 90.900, lo que constituye casi el 16% del total de vehículos. El Palacio de Congresos y Exposiciones de la Calle Torrijos volverá a abrir sus puertas dentro de un año. Así lo ha asegurado la delegada del Gobierno andaluz en Córdoba que anuncia el inicio de las obras de remodelación para este mismo mes de febrero. Hay que recordar que la actuación está paralizada desde el verano de 2015 por problemas con la empresa a la que se le había adjudicado en un principio este trabajo. La primera fase tiene un presupuesto de 2,8 millones de euros y contempla la ampliación del salón de actos. En esta ocasión, la Administración Autonómica ha recurrido a una empresa pública, Traxa. Lo puede hacer porque este edificio es de interés general para la ciudad y además se trata de un espacio declarado Bien de Interés Cultural. Rafaela Crespiña ha confirmado igualmente que habrá más actuaciones para mejorar y poder sacar partido a todos los espacios del histórico Palacio. El diseño corre a cargo de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Andalucía. En la crónica política, el Partido Popular sigue poniendo en tela de juicio las adjudicaciones de contratos que realiza el Ayuntamiento de la Capital. Este lunes han exigido explicaciones sobre la revista 17, una publicación que se presentó en su día como un análisis del estado de la cultura en Córdoba tras la decepción que supuso que la ciudad se quedara fuera de la capitalidad cultural europea del 2016. Los artículos los firman no solo escritores, sino también arquitectos, profesores universitarios o artistas de diferentes disciplinas. Lo que critican los populares es que la adjudicación de este contrato no se realizó siguiendo la normativa vigente ni respetando la igualdad de condiciones. Porque es absolutamente incomprensible que con una propuesta encima de la mesa una propuesta de 6.750 euros más IVA y otra propuesta de 7.400 más IVA se le otorgue a la segunda, 7.400, y al final el coste total de la revista sea de 38.000 euros. Dado el precio final, ha asegurado Fuentes, debería haberse utilizado la fórmula del contrato abierto. Ha contado además que en su día esta adjudicación contó con una advertencia del letrado de la Junta de Gobierno o que el proyecto incluía la elaboración de un blog que de momento no se ha visto. La Universidad y la Diputación han querido realizar un diagnóstico del nivel de participación ciudadana que hay en los municipios de la provincia. Han realizado cientos de encuestas y después han asesorado a aquellos colectivos que querían llevar a cabo algún proyecto en este ámbito. ¿Tienen concejal de participación ciudadana? ¿Y reglamento? ¿Cuántas asociaciones hay en su pueblo? Estas son solo algunas de las preguntas que varios colaboradores de la Universidad de Córdoba han planteado en algunos ayuntamientos de la provincia. Querían realizar un diagnóstico del nivel de participación que existe en los municipios y han contado para ello con la ayuda de la Diputación. El informe se detiene especialmente en las experiencias participativas de Lucena, Palma del Río, Peñarroya, Pueblo Nuevo y Villa del Río. Y que los vecinos están muy contentos con lo que se ha realizado y era una forma de que lo que estábamos haciendo de manera teórica se plasmara también de manera práctica y sirviera para sembrar un poco el germen de lo que puede ser la participación ciudadana en la provincia de Córdoba. Se ha realizado un trabajo de campo en el que se han tenido en cuenta los siguientes indicadores concejalías de participación ciudadana, dinamización, programadores socioculturales, reglamento, órganos de participación, consejos sectoriales, registro público de asociaciones, nuevas tecnologías e infraestructuras y equipamientos municipales de proximidad. El resultado es un informe de más de 200 páginas. En el caso de Lucena, la propuesta se centra en el Belón Lucentino, un elemento de artesanía local, en otros tiempos pilar fundamental de la industria del bronce del municipio. Se convocará un concurso de ideas. En el municipio de Peñarroya, Pueblo Nuevo, se trata de tomar algún espacio de la desaparecida actividad minera y darle contenido creando un evento en torno a la tendencia del ecocirco. En Palma del Río, la idea es tomar un muro y ejecutar un jardín vertical como ejemplo del impacto visual y sostenible de este tipo de intervenciones en las ciudades. Y para finalizar, Villa del Río pretende tomar un espacio del municipio y movilizar a los vecinos para transformarlo. En los deportes, nueva derrota del Córdoba. Esta vez fue en casa frente al Huesca. La primera victoria del año del Huesca también fue la primera en sus nueve visitas al Arcángel. Dos goles del suplente Álvaro Vadillo en la recta final dieron el triunfo al equipo de Anquela en un partido tenso. La crispación en el estadio acabó favoreciendo a los visitantes. La verdad que sí, necesitábamos ganar y hoy hemos tenido la fortuna que creo que nos ha faltado en otros partidos y hemos conseguido una victoria muy importante y sobre todo muy sufrida y muy trabajada. Bueno, que me alegro muchísimo, que para eso está. Y aquí tenemos gente que hay que hacer, siempre os digo lo mismo, que para mí una persona es tan importante jugando 89 minutos como jugando uno. Y si me apuras, si no juegas también eres igual de importante. Ellos no se lo creen, pero yo sí, porque un equipo de fútbol se basa en esas premisas. De que todos tenemos que aportar y cuando nos llegue nuestro momento ahí está y a intentar aprovechar la ocasión y hoy Álvaro nos ha dado dos goles que han servido para sacar el partido adelante. Hoy era un partido muy importante. El partido se ha notado en los dos equipos el exceso de nervios y el exceso de responsabilidad. Y yo puedo decir que el fútbol con el rival no está siendo justo. Y hoy el rival no ha hecho tanto para que se diga 0-2. Y bueno, yo creo que ha sido un partido mucho más igualado de lo que dice el resultado. También te puedo decir que nosotros también hemos tenido bastantes ocasiones de gol, tanto en la primera como en la segunda. Y la suerte al final ha caído de nuestro lado como otros días. Ha caído en el lado contrario. Es que estamos hablando del Córdoba. El año pasado jugó Liguilla de Ascenso. Yo le tengo un respeto tremendo a todos los equipos, pero el Córdoba es un grande de esta categoría. Hace dos años o tres subió a primera división y eso no lo consigue cualquier equipo. Y lo único que ahora el rival está pasando momentos malos porque no es fácil jugar al fútbol con el ambiente que se respira alrededor del equipo, ¿no? Es complicado. Pero como equipo ya te vuelvo a decir que el fútbol no está siendo todo lo justo que debería de ser. Sí, es evidente que me da mucha tristeza ver el divorcio. Y cuando una familia se destructura, bueno, yo ya no voy a entrar en cosas de esas, de historias de estas raras, ¿no? Yo te voy a decir que la afición tiene que estar con el equipo y el equipo tiene que estar con la afición siempre. Siempre. Luego cuando haya que protestar se protesta, pero durante el partido hay que ayudar como la gente ha ayudado, pero había momentos que se… y eso al futbolista se le transmite, se le traslada y le atenaza, creo yo. Yo te estoy hablando de si yo fuera futbolista del Córdoba, jugar así no es fácil. Pero esta es la situación que hay y son profesionales, se tienen que adaptar y tienen que ver que aquí hay que… que la afición tiene todo el derecho del mundo a manifestarse, a decir lo que quieras, pero que ellos tienen que sobreponerse a todo eso. Y yo creo que lo van a hacer porque ahí hay gente que tiene mucha experiencia y muchos años en primera, incluso algunos. Hemos generado mucho con todo lo que había en contra, replicó Luis Miguel Carrión. El técnico catalán incidió en que el ambiente perjudicó en Córdoba alastrado por la doble amarilla Aguza en el minuto 67 y las faltas no pitadas sobre Pío Bacari en el origen del 0-1. Bueno, me han dicho que ni lo toca. Entonces, bueno, tampoco quiero hablar de lo que no tengo que hablar, porque no se puede hablar y no se debe hablar y no se debe hablar. Pero, pues ya, nos quedamos con 10. Aún así el equipo más o menos juega, pero en una acción que creo que también es falta, pues nos meten el gol y todo cambia. La expulsión es clave, sí, pero no es expulsión. Yo creo que hemos hecho mucho para conseguir más en este partido, mi opinión. Hemos tenido ocasiones, era difícil hoy, porque con el ambiente que había para un jugador cuesta y es difícil. Y creo que es un día para estar al lado de los jugadores, olvidarse de uno, de todo lo demás y alabar lo que han hecho, con fallos o no, pero alabar un poco el que se hayan dejado la vida. Y no creo que sea un equipo con desidia, no creo que sea un equipo que se le pueda reprochar muchas cosas. Y estoy seguro que trabajar con cosas mejorarán. Sí, no es bonito para mí, ni para el equipo ni para nadie, eso lo tenemos que saber. Yo lo dije el otro día, yo respeto a todo el mundo, que opine lo que sea, incluso de mí, de cualquier cosa, porque sé que mi cargo va expuesto a eso. Pero al final el problema es que perjudica al equipo. Y hombre, hoy era muy difícil lo que ha hecho el equipo, porque en esta situación así tan tensa no es fácil. Muchas veces una afición lleva en volandas a su equipo y hoy pues era difícil y el jugador ha dado la cara. A mí no me gusta esta situación, la respeto, respeto que todo el mundo diga lo que sea. Pero yo que he sido aficionado al fútbol y que soy aficionado y he sido aficionado del Córdoba, creo que egoístamente, yo egoístamente, lo que intentaría es intentar apoyar, porque si no al final la situación va a ir a peor. Y a los jugadores, a mí que me digan lo que quieran, me da igual. Pero a los jugadores sobre todo, que son los que juegan, intentar apoyarlos, porque es un bien común, es un bien para todos, es mi opinión. Sí, pero eso es incontrolable. Todos quieren meter gol y lo importante es generarlas. Yo es lo que pedía al equipo y es lo que... Otros días me he ido más enfadado que hoy, incluso empatando, porque hemos generado mucho menos. Yo creo que hoy hemos generado mucho con todo lo que había en contra, hemos generado mucho, el equipo ha tenido personalidad, ha llegado por bandas, ha llegado por dentro, se han asociado muy bien los tres de dentro y creo que hemos generado, estamos todos de acuerdo en eso. No estamos acertados, pues algún día lo estaremos. No se puede hacer mucho más. Bueno, prefiero no vernos, pero no debería afectar. Hoy era una situación dura, el equipo abajo, con una racha mala y el equipo ha respondido bien. Yo creo que quiero verlo luego, el partido, para ver si la sensación que tengo yo desde fuera es la misma que tendré luego, pero me parece que hemos generado bastante. Ya, pero hoy hemos jugado mejor que otro día, que hoy no ha sido como otro día. El día de luego jugamos mucho peor que hoy. Entonces, la tecla no lo sé, yo no lo sé, no es mi trabajo. La tecla es deportiva, si la sé, lo otro no puedo controlarlo. Cada uno tendrá su opinión al respecto. Sé que es la de cada uno, más o menos, porque lo veo. Pero la mía, ¿sabes qué? Es trabajar y callar. Esa es mi tecla. Trabajar y callar. Y respetar a todo el mundo. ¿Te parece bien? Vale. Esta fue la combinación ganadora en el sorteo del gordo de la primitiva, celebrado ayer domingo 12 de febrero. 17, 22, 29, 32, 48. Número clave, el 4. Y el número premiado en el sorteo de la once fue el 47.122, 47, 1, 2, 2. Y esta es la predicción meteorológica para mañana martes 14 de febrero en Córdoba y provincia. Habrá cielos nubosos a primeras horas con probabilidad de bancos de niebla y nubosidad de evolución diurna en las sierras por la tarde, quedando en general poco nuboso al final del día. Las temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Los vientos soplarán flojos variables. ¿Quieren saber qué oferta cultural hay estos días en la ciudad? Pues la tienen en nuestra agenda. ¡Gracias! 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 Con la agenda terminamos y como es habitual estos días, nos vamos a despedir con carnaval, con un pedacito de la actuación de otra de las chirigotas que pasaron por el gran teatro. ¡Qué bien bailan las hijas de Putin! Así se hacen llamar. Hasta mañana. Tiene un vecino en mi bloque que una maravilla y la da al chiquillo por hacer crocí y se le ha puesto el pechito que parece de un palomo el día que yo lo trinque le voy a saltar hasta los plomos. Chay-la-la, chay-la-la, chay-la-la-la Pero es muy pesado este vecino un destrozamente y es un cancino Pero entre nosotras y aunque me tengas calmoño es pa' dejarse que cada día te comieran tarro Me sube siempre pepino y pera en temporada Me trae el pan de polvillo y aceituna violada Este vecino tiene la cara como el cemento Yo a ver cómo se le queda cuando se estere que he denunciado y le he puesto una orden de acercamiento En Rusia siempre hace frío porque yo de San Diego y siempre llevo las largas del oído sin compreo y con los pezones recortamos los azuleos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!